Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Yo Amo Manaví que ha llegado hasta aquí en mi finquita y vamos a deleitar unos ricos zapotes que tengo en mi finquita. Pueden mostrar, esa es la mata del zapote. Ya ha venido Yo Amo Manaví hasta aquí en mi casa. Hola, 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 hoy día me encuentro aquí junto a Vaquero, que Vaquero me ha invitado a su finca a deleitar un rico zapote. El árbol pues se encuentra dentro de esta manchecaña, pero allá arriba como pueden observar están los ricos zapotes. Vamos a tumbar uno pues para deleitar, yo nunca he probado esta fruta, espero que sea muy deliciosa. Bueno, ya aquí ya hemos tumbado unos zapotes, vamos a probar, miren esta fruta. Y nosotros decimos zapote. Miren amigos, qué delicia. Vamos a probar el zapote. ¿A qué te sabe el zapote? Muy delicioso. La verdad que es una fruta muy deliciosa, desde hoy la declaro mi fruta preferida. Voy a probarla yo. 10, 10, 10, 10, 10. Es que rica, que parece un néctar. Miren esta jugosito. Y tenemos el árbol, ve, cargadito tenemos el árbol. Uno para comer zapote. Eso sí, el árbol está bien alto, nos costó tumbarlos. Qué rico, en verdad, qué rico el zapote. Este es el zapote, conozcanlo bien. Es muy bueno. Qué rico, en verdad. Miren, nomás con las manos nosotros lo hemos abierto. Ve, aquí están las semillas. Bueno, y le agradezco a Vaquero por invitarme a su finca y probar esta deliciosa fruta. En verdad que me ha encantado el zapote. Cuando quiera. Ahí está Vaquero, siempre invitándome a su finca cuando quiera venir a delectar esta deliciosa fruta. En verdad, muchas gracias Vaquero por la invitación. ¿Qué te parece la fruta, Yobo Maraví? En verdad que el zapote, pues, primera vez que lo pruebe, me pareció excelentemente, pues, la rica más fruta que he probado. En verdad que está deliciosa. Está deliciosa, en verdad. Es demasiado azúcar. Está en su punto. Es muy bueno. El zapote es una fruta natural, orgánica. Una fruta que... Me he embarrado. Me he embarrado todo el día y estoy comiendo zapote, pero es normal, ¿no? Es normal, eso es normal, Yobo Maraví aquí. Vete para acá. Coma nomás, coma nomás. Hay bastante. Hay bastante.